La primera reunión de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal del año 2017, tal como es nuestra costumbre, la sociedad se reunirá para sus eventos científicos todos los primeros jueves de cada mes y ustedes pueden participar tanto desde el punto de vista presencial asistiendo en este momento a nuestra nueva sede, la Clínica de la Artura, que tuvo la amabilidad de ofrecernos su auditorio para que durante este año se realicen las reuniones acá, con lo cual es muy cómodo, muy nuevo. Y esto también se está transmitiendo gracias a CEDIC TV, por BDSM, para todo Latinoamérica. La presente reunión se transmitirá hoy en la noche, se va a pasar al correspondiente YouTube que maneja CEDIC TV y va a estar en la posición de ustedes ya a primera hora de mañana a la mañana. Antes de comenzar la reunión científica, tengo que saldar una deuda y tengo con nuestro gran amigo el doctor Ricardo Gómez. Ricardo Gómez fue, como ustedes saben, el recibiente del Premio Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal del año 2006. Por eso hemos dio la vida y no puedo asistir y por eso hemos dio la vida también, como se hizo la reunión en el periodo de vacaciones de verano. No teníamos todas las firmas, pero ya logramos conseguir todas las firmas y quería mostrarle a Ricardo que hemos estado hoy día con nosotros, pero aquí está su diploma, se lo haremos llegar a la realidad posible y ojalá lo pueda colocar en un lugar destacado, su oficina, para recordarle lo grande que es y lo grande que lo mucho que lo estimamos por sus grandes labores dentro de la medicina materno-fetal, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica. Bien, y la guinda de la torta en la presentación de hoy, en la presentación de hoy tenemos a un médico chileno que acaba de regresar de su programa de autorado de Europa, es el doctor Julio Jiménez Cres, que también es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina y el doctor Julio Jiménez Cres. Él hizo una entrevista bastante prolongada en Europa y estuvo dedicado a trabajar en la parte fundamentalmente de cirugía fetal y por supuesto, primero que pensamos en poder inaugurar este año académico con una presentación de él. El doctor Julio Jiménez Cres trabaja en la clínica alemana Santiago, en la Facultad de Medicina de la clínica alemana en la Universidad de Desapoyo y además trabaja en el Hospital Padre Gustavo. Y la presentación de hoy va a ser doctorado en Ciencias Biomédicas en K-Leuven, Intervenciones Perinanales para Modular Estrecenas Fulmonares. Muchas gracias, Julio, por aceptar nuestra invitación y te dejamos con la presentación. Muchas gracias, Juan, por la finalidad el honor es mi nuevo, fue la invitación de parte de la Turquía y el resto del grupo de la sociedad. Muchas gracias, por supuesto, a la clínica, a la cura por recibir esta presentación. Yo quería contar un poco lo que fueron estos cuatro años haciendo mi doctorado, que como bien decía Waldo, tiene una parte científica que es preclínica y tiene una parte también que fue clínica desde el punto de vista de la cirugía fetal. Esto se gestó en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, en la cual la clínica y la universidad tenían mucho interés de desarrollar este tema de la investigación clínica y buscamos un programa que fuese aporte y ofrecí como cantidad, felizmente, que aceptar y encontramos un programa de la Universidad Católica de Oaina y también esta cosa, el Real Mundo, que fue también IHT, que es un programa que voy a detallar la continuación. La Universidad Católica de Oaina, el medio antiguo, es más antiguo que Bélgica, es conjuntado en 1995, tiene un estudiante y una gran cantidad de recursos para realizar la investigación. Es un pueblo básicamente de Ibal, o una ciudad en realidad, es una ciudad, es la capital de una de las provincias de Bélgica. Bélgica, como ustedes saben, es la capital de Europa. Lo Bélgica está muy cercano a lo que es Bruxelles, o menos de un 70 kilómetros, una ciudad de diámetro, o menos de dos kilómetros, y tiene la particularidad que cuenta fuera de su cubanillo, con el Hospital Gassusberg, que es un hospital muy grande en Europa, y no solo se ha desarrollado, no solamente técnicas de cirugía fetal, también de todo el ámbito de la fuente pulmonar, o sea, lo que uno busque, encuentra en el hospital. Pero lo que me interesaba a nosotros era el profesor Jean Leclerc, un alumno pionero del Bélgica Fétum, que ha desarrollado técnica quirúrgica, instrumental quirúrgico, protocolo, seguimiento, y múltiplo y publicación. Junto con él, está su equipo, o el equipo del labial hospital, Alisson Levy, Rolando Dicke, Prima Dicke, que ahora está con Ray Ryan, en Canadá, y ellos tienen un equipo inconsolido a la religión fetal, que involucra diagnóstico, seguimiento, y no solamente el cirujano principal. Como ustedes ya saben, bueno, aquí fue uno de los centros donde se desarrolló y se sigue investigando el tratamiento para el hemisfermático quirúrgico con un balón, que está ahora en este sujeto de dos treas para moderar un severo en el hemisfermático, y, como justo con los centros, desarrolló también el tema de clases para cirugía fetal. ¿De dónde vienen todas estas cosas de investigación plénica? Todo el desarrollo del instrumental, de las técnicas, de la práctica, de la evaluación de las pignas quirúrgicas, se hacen en animales o en módulos. Acá pueden ver a mis compañeros haciendo, realmente, lo que va a ser cirugía fetal en un empuesto en el futuro. Esto es cirugía en realidad vaginal, pero también es un tema grande de Jan, y quizás hace bastante. Tengo un útero de portero, donde un entorno que hay hay que, como pueden ver, el trabajo de doctor, y son o cirujanos, o pediáticos, o ginecólogos, y todos trabajan activamente, o con ratones, o lo que sea, y estoy yo con Recha y Carlos, que es el programa de la futura, de Luchareño, haciendo el tratamiento con conejitos. El laboratorio consta de altas partes, como en biología, o sea, arquivos moleculares, PCR, y bueno, también hay otras oficinas. Pues les contaba, este programa fue parte de la Mundo, un programa ideado por la Comunidad de la Unión Europea, básicamente la idea es entrenar gente y conducir al tema del doctorado de medicina fetal. Lo que a la Unión Europea le interesa es que la gente se logre ver, entonces hay expresas de investigación que están juntos y parte del doctorado, yo le hice en Barcelona, donde está el doctor Sepúlveda, que también creo que es el medio de la sociedad, y en realidad también lo hice en entrenamiento y publicación en conjunto con el comparto de la Misionera. Los objetivos son, bueno, académicos, la formación y entrenamiento en temas de investigación, la investigación misma, desarrollar cosas técnicas, y socioeconómico, que estas co-intervenciones investigadas de clínicas tengan efectivamente un impacto en la salud de la población, tanto en prevención como en solución de problemas. Es un programa de cuatro años, un programa de talento de la gente, básicamente, pero tiene altas etapas que, gracias a alto esfuerzo y dedicación, sale todo bien, está todo complejo y ha dicho el título de mi mano, estoy muy feliz. Y ahora voy a detallar un poco lo que es. Voy a tratar de ir un poco, en lo alquil, un poco rápido, los detalles que no tienen mucha importancia en realidad para, o que es un poco complejo de entender para los ustedes, en realidad hay cosas muy experimentales que con la tablet industrial enviado, voy a entender un poco más, porque muchas cosas son postnatales y desde el punto de vista obstétrico, voy a hablar de explicar qué significa cada cosa, no el detalle de las mediciones, sino que cuál es el significado que tiene. Como todo bien, deben saber, para los obstétricos y para la planta, todo lo más importante son los pulmones, y por eso mi sistema autorado, yo quise enfocarme en los pulmones, es lo que da la solería fatal, o sea, cuando los pulmones empiezan a funcionar, los retos, solería. Entonces, todo lo que uno puede hacer para que ese desarrollo pulmonar sea mejor y muy bien las complicaciones relacionadas a la patología de lo que se ha nacido en base a problemas pulmonares, porque siempre debería impactar en prevención y tratamiento de cualquier otra patología. Mi doctorado tiene varios aspectos, especialmente me enfoque en el sistema de espacios de pulmonar, pero como yo estaba metido en el tema de la cirugía fetal, y que quise darme parte también de la cirugía temática, incluso un poco esquizofrénico, pero voy a tratarle yo algo y hacerlo también un poco, porque esto de ustedes están tan relacionados. Partamos con el desarrollo pulmonar. Como ustedes saben, a partir de la patología camicular y el principio del basacular se empieza a producir su constante y ese hay un momento en que se marca la solería general. En ese momento existe una barrera alveolo-capilar que permite la ejecución de gases y a los recién nacidos extremadamente prematuros soleríos. Básicamente lo que pasa en ese momento es que existe una aceptación de los alveolos, o un saco en realidad y pasan a fumar adiós, aumentando rápida y exponencialmente la superficie de cable de gases, como se pueden estimar. El tema es que existen algunas enfermedades que pueden afectar a esta etapa temprana, como la primulinaria, la enfermedad enfermática, mediante la adicción de contenidos abdominales, el tórax, y también de daño pulmonar, realmente de la enfermedad, produce una disminución del tamaño de la solución pulmonar, sobre el periodo pulmonario, y que afecta en realidad hasta vía connatal. Y en el caso de la desplazamiento pulmonar, se produce el nacimiento temprano o prematuro, da para llegar a regular tardío, se apurar temprano, y también esto produce grave daño en el punto de vista del desarrollo pulmonar. No se puede hablar del desarrollo pulmonar, sino hablar del desarrollo vascular pulmonar. El pulmón es básicamente un órgano vascular, así que voy a tratar de explicar un poco el mismo sistema. A lo largo de estas cinco etapas, también podemos seguir en cada una de las etapas de diferenciación de la vía aérea, así que es la diferenciación vascular, como pueden ver desde el periodo pulmonario, ya se pueden ver los vasos que están acompañando la aceptación y la tarificación de esta vía aérea, hasta llegar a formar una monocapa fina de capilares, como pueden ver aquí, en el cual el aire y la sangre están en el último contacto y se puede producir el intercambio gaseoso. Dentro del desarrollo pulmonar y el desarrollo pulmonar, existe una molécula que es muy importante, que es el BVF, el factor de crecimiento ocular, que es producida por un remócito tipo O, en el hemiterio ocular, y lleva a una interacción entre el hemiterio y el endoterio, estimulando tanto la proliferación y la maduración del hemiterio, como del endoterio, y llevando a una maduración, de cierta forma, también de la monocultura del endoterio, disminuyendo la proliferación, aumentando la glucidosis, produciendo la acelotación y generando la disminución de la presión de la circulación pulmonar, que cuando los que se han nacido son expuestos al aire, existen muy bajas resistencias. Eso, idealmente, como funciona el aire. El sistema es que existe esta complicación de la prematura y que es la desplaza de un pulmonar. Originalmente, es una enfermedad que se producía en prematuros, que han expuesto altas concentraciones de oxígeno y producía muchísima inflamatoria, mucha fibrosis y mucha inflamación. Luego, con los avances, tanto previo como más natal, incluyendo su tratante, mejor estrategia de ventilación, corticoide, antibiótico y también una terapia intrusional, se pasó a lo que llamamos el nuevo, la nueva desplaza de un pulmonar, en la cual la inflamación bajó muchísimo y esto afecta, principalmente, a recién nacido, bajo 28, bajo 30 semanas, menos de un kilo, aproximadamente, y se caracteriza por una disrupción de la maduración pulmonar, básicamente, por una disminución de la aceptación, en la cual hay hielos en menos cantidad de hielos, más grandes y con la pared un poco más ilusada. Existe menos afectación de la vía aérea, y existe menos de la plaza de la vía aérea. Entonces, es una enfermedad menos inflamatoria, pero es más del desarrollo que es un pulmonar. Entonces, ahí empieza a ser esta forma la dificultad de cómo manejar esto, hay menos inflamación, entonces, bueno, también los antibióticos no son la única trama, también los antiinflamatorios no son la única función, hay que tratar de desarrollarlo, estimular el desarrollo y ver cómo podemos hacer esto. Como decía, en esto, existen múltiples factores, en la nueva ecuación pulmonar, y que son muchas las causas del parque volatil, posicionas de quina, posicionas de estrés, los mismos corticóides pueden cambiar el desarrollo pulmonar normal, bueno, el hecho de que hayan pulmonar también, la iniciación temprana de ventilación, los pulmonares no están preparados para estar expuestos a aire, no están preparados para estar expuestos a presión. Y el desarrollo pulmonar también está afectado a todos los otros factores, conclusión, etc., y van a esta inhibición del albiólogo y el desarrollo vascular. Entonces, bueno, yo pensé que el IEF, que estaba relacionado a este tema, pudiese ser actualmente una terapia. La diferencia de hormonar, generalmente, en estudios se hacen, en los clínicos se hacen rodeadores o en oveja o climáticos humanos. El tema es que los rodeadores, los ratones tienen la etapa de anteriorización, varios días postnatal, lo que no corresponde con los humanos, los humanos empiezan a priorizar dentro del útero. Entonces, uno, idealmente, para estudiar esta enfermedad, es que hay que estudiar el modelo de animales que la anterioricen dentro del útero, no así los roedores, que nacen con los pulmonares maduros, pero, o sea, desde el punto de vista del albiólogo está no desarrollado, desde el punto de vista funcional está bien desarrollado. Entonces, nos queda con otros modelos. Nosotros presentimos los conejos, básicamente, porque la gestación es corta, los embarazos son ocho o diez conejos, entonces, es un volumen muy alto para poder hacer experimentos y probar nuevas terapia, como la que se está formando con un escrito. El tema que yo desarrollé inicialmente, uno fue el modelo mismo. Básicamente, tomamos el embarazo de los conejos y el día 28 se hace una cesárea, eso corresponde a 24, 26 semanas de la gestación humana, y se expone a la hermosia como control y a la hiperoxia como daño y se hace estudios funcional y estructural vascular, y estudios funcional y estructural de pareja. Desde el punto de vista del estudio funcional vascular, lo que nosotros estudiamos básicamente es la aceleración, el tiempo de aceleración de la actividad pulmonar y la relación que tiene con la lixión de la actividad pulmonar. Mientras más corto es el periodo de aceleración y la relación con la lixión, más alta es la presión, es una relación inversa. Lo que vimos en este modelo, en realidad es eso, los que estaban expuestos a hiperoxia, tenían menor tiempo de lixión y menor relación de la aceleración con la lixión, demostrando que existe una infección pulmonar en este modelo, que es una de las cosas que interesa estudiar en esta patología. Desde el punto de vista estructural vimos que la técnica MEI y la capa muscular de las arterias pulmonares presentaban en cruzamiento, como pueden ver, esto es a lo tal día 7 de los moxia, y esto es como se ve en hiperoxia, un in cruzado. Y también hicimos un estudio tridimensional, en lo cual se ve la tortuosidad y la cantidad de vasos de los bonecos, pues toda hiperoxia por 7 días están severamente alterados. Desde el punto de vista de la función aérea, esto es un estudio en la vida de 7 días, que más bien podría ser que es corto comparado con la enfermedad crónica, pero presentan alteraciones iniciales de clases pulmonares, básicamente no hay una alteración de la resistencia a la vida aérea, pero sí existe un tissue mapping, que es una muestra de resistencia al tejido, o sea que tan rígido al tejido igual que la elasticidad, y también una ilusión importante al día 7 de la capacidad pulmonar, de esta forma es lo que es lo que es lo que se da al principio de la clases pulmonares pulmonares. Desde el punto de vista histológico encontramos que había menos, menos arveolos y más grandes, con un tesoro también de la pared, o sea el séptomo más aglosado y con más inflamación en comparación con el nuevo expuesto de la bronce. Entonces este modelo de cierta forma nos permitió caracterizar la área vascular e inflamación, la parte del paréntesis no está explica previamente, pero era muy importante saber lo que pasaba con la parte vascular y teniendo esta mejoría de conocimiento, decidimos hacer más, buscar más información, publicar un análisis de la que toma de todos los genes que están regulados y no regulados, encontramos y hicimos un cruce todas estas vías tratando de encontrarlo, cuáles eran las vías que estaban, cuáles eran las vías, la importante es regular, la que me interesó a mí por su extra era el guillé, la venta del guillé, y existen otros más que también hicimos investigaciones, hice una revisión de las intervenciones en el modelo animal, la cual le existen intereses, nos ha faltado mucho a nivel de tiempo, publicamos y estudiamos también el uso de grasol para atenuar, el uso de grasol en este caso fue prenatal, también trabajamos con rosilita sol, también resultó ser digestivo también prenatal, postnatal trabajamos con cafeína, encontramos también un resultado positivo desde el punto de vista de inflamación y también el desarrollo neuromolar, y un estudio argumental en materia, el uso de células de líquido amiótico, es decir, la madre origen amiótico, básicamente la idea de usar esta célula es que en mi plaza no comprar, está dividido en IE, existen algunas células madres que son capaces de reducir exosoma y algunas de estas pueden reducir IE, nosotros lo sabemos por el experimento del laboratorio de Loaime, que es posible conectar estas células, expandir estas células y usarlas para diferentes cosas, uno de los experimentos que hicimos fue usar células, o sea, las mismas células sin manipulación genética, y usar células también con manipulación genética para que puedan producir mayores cantidades de IE, y eso demostramos que era en un modelo, no tenía que mucho que ir con embarazo, pero era en protección, en esquema de reclusión, en un modelo rata y se muestra como son, si hicimos que usamos estas mismas células, es el mismo colegio. Aquí pueden ver las células, ahí como se diría, las células sin manipulación genética, en verde está marcado el BIL, estas son las células que están manipuladas genéticamente para producir más BIL. Realmente también la secreción del BIL está ampliamente aumentada, y la producción de vaso in vitro por estas células, las que no tienen BIL, estas son las células que producen BIL, está significando un estado. Hicimos un experimento en realidad, con el mismo diseño, pero en este caso le intentamos intermitronear el FIDORATO como control celular, la célula que no expresaba, no expresaba mayormente BIL, y una célula transducida para expresar esto, con la misma medición que ya les comenté. Encontramos que al usar las células que tenían mayor producción de BIL, había una mejoría de la aceleración y tiempo de inyección, y también una mejoría desde el punto de vista estructural de los vasos. Desde el punto de vista funcional vimos que hay también una disminución de la resistencia del tejido pulmonar, no así la capacidad pulmonar total. Y también vimos que existía una mejoría desde el punto de vista artístico, con un endomal biólogo y de menor tamaño, y también una disminución de la inflamación. Entonces, vimos que estas células que nosotros habíamos traducido para producir BIL y IEF, protegían el daño, creo que sean estas buenas confirmaturas, eventualmente hubiese sido una terapia interesante pensar en humano, y que las células sin reducción entregan una protección, pero solamente con las células. Esa sería también la parte del doctorado. La segunda parte está enfocada en medidas termáticas. que cambiamos un poco de tema. Más que nada avanzando en el tema prenatal. Como les decía, la hemia climática, como todos saben, es una alteración del desarrollo pulmonar y del diastral, que llega a que las fíceras abdominales estén jugando parte de las toras y cumpliendo los pulmonares. En algunos casos, como usted aquí, puede estar incluso el hilo. El tema con la hemia climática es que la terapia, por el momento, está aún en estudio. Los sanos están en el TOTAL-RI, que están estudiando para hemia climática severa y para hemia climática moderna. Y requiere, por supuesto, intervenciones, una gran ponente de sacar el balón. Y, en realidad, por lo tanto puede seguir complicando a todo el mundo, o por si de allá, está todo el mundo buscando terapias complementarias a esto, para que cuando nace, si tienen terapia con balón o sin balón, eventualmente tengan mejores resultados post-latales y menos dificultades en creación y desarrollo pulmonar. Pensamos, por supuesto, en el VIH. En este caso, usamos una nueva partícula que en honor a la patente que estamos desarrollando, no puedo decir exactamente qué es lo que son, pero básicamente funcionan de la misma forma. En el desarrollo pulmonar de la hemia climática existe una eliminación también del VIH. Nosotros buscamos una partícula que fuese capaz de alojar VIH y de lidiarlo en forma sostenida y lenta. Porque en el VIH, porque el VIH dura muy poco en el plasma y muchas veces también necesidad de alcanzar el pulmón, y si no logra tener una cantidad suficiente de cáncer para llegar al pulmón, puede producir un crecimiento ananómalo, con hemorragia, y se producen estos vasos tortosos como son los vasos tumorales, etc. Entonces, el objetivo es enundar el procedimiento. O sea, la forma natural en que se produce la hidratación desde los hormoncitos del VIH, y por eso buscamos estas partículas. Un ensino bueno como colaboración. Por supuesto, trabajamos con la Universidad de London. Ellos estaban trabajando en partículas, nosotros preguntábamos si querían poner VIH y cómo fue no. La estrategia de hidratación, en este caso, fue pensada para el modelo de rata-nitrofén, básicamente todos los días que se hicieron esto, es un alto estudio de vitro que no va a detallar. El modelo es con idiosfugía, básicamente se expone cada uno de los ratones, el día y se mueve, y se expone la tráquea, se empiega la tráquea, se hace la evolución tráqueal, y uno tiene lo diferente de la evolución tráqueal, más diferentes cosas, lo que sea. En este estudio inventamos algo que nunca antes se haya hecho, que es un modelo rata-nitrofén, que es básicamente un microglasonido, esto es, ven aquí que son 10 milímetros, o sea, un centímetro y algo, es muy, muy pequeño, una cosa muy especial. Aquí pueden ver una corte transversal, de un feto que no tiene, y enfermático. Ustedes pueden ver aquí este estómago, que está bajo el IVA, para que se despedir, este es un corte coronal. Y acá pueden ver una corteña remática, hasta el IVA, hay un pulmón, y aquí está el estómago. Lo mismo se puede ver en el corte coronal, el estómago está claramente en toda esa. Entonces, en el normal, lo mismo, pero con un movimiento, con el corazón, los pulmones, el hígado, y el estómago que está ahí abajo ahí. En otro sentido, en aquel corazón, está más, pasándolo también en esta ecografía, pero es más que nada para demostrar, que es claramente el diafragma, lo mismo que es el tipo de ecografía normal. Entonces, una ecografía, y en este caso, la hemia frismática, puede ver aquí ascendido el estómago, y en otro sentido, una imagen, pero cuando el diafragma está en este lado, y en el diafragma, el estómago claramente ascendido. Entonces, usando este modelo, una intervención que da los 10 y 19, usamos altas posadas, altos grupos, hay sanos, con hemia frismática, que hicieron la intervención sin inclusión tachial, y también usamos, bueno, los controles, que fue, opusión de la CPS, 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 necesaria y se hizo la última muestra. Lo principal que se usa en estos estudios de Rata-microfene es el índice pulmón-cuerpo, o sea, la relación entre el peso y el pulmón-cuerpo, básicamente es un indicador de crecimiento pulmonar. Y usamos otras cosas más también para confirmar esta información. La soberanía, todo lo que fue igual, como decía, la relación de pulmón-cuerpo, en los que son sanos, tenían valores más, por supuesto, tenían líneas normales, también un niño, todo lo que hubo crecido en su conclusión teacal está aumentado, pero no un valor normal. No así fue el que recibió el tratamiento de las nanotartículas, como el IEF, que no hablan los animales, y esto fue inhibido, o esto fue, de cierta forma lo que ocurrió cuando usamos el niño, buscando una relación entre el tratamiento y el mecanismo. De cierta forma, estos son otras medidas secundarias, básicamente es el tamaño también del albiolo, está normalizado el tratamiento. También una de las cosas que se preocupa mucho en la terapia con valores, que produce la disminución de la maduración pulmonar y la producción de sustentable, que es un sistema de biyef, como trabaja en varios niveles, capaz que aumente el sistema de la evolución sustentable, de excepción y técnico, que incluso le ha basado el nivel de los normales en los pulmones. Es una imagen representativa de cómo se ven los albiolos, o sea, la línea enfermática sin ningún tipo de terapia, esta como evolución tracheal, que podría ser bastante parecido en las que con un biyef vive, y el de la la partícula, como bien claramente se ve la bandera. También un mismo desde el punto de vista espiritual de la arteria, del grosor de la capa muscular, que la evolución tracheal también produce algún grado de teoría, que también es un grado de preocupación que existe con la terapia con el balón, que no nos ha mostrado ningún tipo de mejoría de nada en realidad en la parte vascular, no así, y el primer mismo yo, con las paramilas de medicina en los solos, entonces, actualmente hay una terapia complementaria también para la parte vascular de la terapia concusión tracheal. Y esto, aquí ustedes pueden ver, como recuerdan, esta capa es la vascular, se ve toda esta zona aquí, y la terapia con guillet que usted puede ver, que también está volviendo en él, está producido. No sé cómo cumplir que desarrollamos un sistema innovador de terapia y proteína, no sólo lo tanto, también sirve para terapia congular, para que sirve otra cosa, tenemos que avanzar. Y, en este experimento, mejorar los resultados, por encima de la visión de la crena, o sea, sería una terapia complementaria. Reitimitando un poco, quiero contarles también de un estudio de la remoción, o repito, del valor. Básicamente, como está este estudio en curso de enfermedad de enfermática, poco menos lo puede hacer, por el momento, mientras no se tenía este estudio, decidimos con Jan hacer un estudio, básicamente, de qué ha pasado con la historia de cómo se hace, qué lo hace, cuándo lo hacen, y qué ha pasado. Esto está frijito, por decirlo así, se va a aplicar en la medida en Jordan, ya está en impact, pero ya el texto completo va a subir al debido actualmente. Trabajamos en colaboración con España y con Sao Paulo, con el Favel de Alta y con el director Grátano, el cual fue, por supuesto, un gran honor. Y encontramos, en 12 años, 351 intervenciones, de los cuales nueve fueron removidos o retirados en otros centros, que no eran centros entrenados, de los cuales, de esos nueve, tres, murieron en el intento de sacarlo. Esto, de esta forma, como una historia, es como la que yo quise contarme esto. En ese momento, todos los centros, cuando empezaron a ver qué pasaban estas cosas, cambiaron la política de que los pacientes tenían que quedarse, etc. O sea, no pueden, si se les pone el balón en Bélgica, o se quedan en Bélgica, o se quedan en Bélgica, y no pueden volver a Polonia, o donde estuviesen estos países, y así se hace a partir de un momento. Entonces, a partir de ese momento, la historia, y de esta forma, ya se educó, como si no quisiera estudiar algunos factores, estaba un poco cambiado, y hizo que se transforme que sea una cosa más bien descriptiva, y que es muy alímbica de comparar diferentes cosas, porque estaba solo manipulado entre cada cambio que se hizo, cambió la acumulación completa, entonces, más que nada, hicimos contar un poco la conclusión. La forma preferida de retirar el balón fue la fetoscopía, ahí vamos a contar un poco como los centros que seguían diferentes cosas, después descubrí una función bastante de los sonidos, y en los casos que no era posible esto, bueno, parte de las situaciones presentales, una cesárea modificada, o un éxito, y en los casos que era imposible hacer esto, en una remoción con natal, lo hacía efectivamente el entrenador o una la fetoscopía. Las veces que no se pudo realizar en útero, o se intentó una fetoscopía un año más tarde, o de otra forma, siempre fue posible, en los centros que realizan terapia de reducción tracheal retirar el balón, lo cual, por supuesto, es una buena noticia, que sea entrenamiento y un equipo preparado se puede retirar el balón. Por diferentes formas, principalmente el clima, se realiza siempre las 34 semanas, o alrededor de las 34 semanas, hay un 28% de emergencia, de diferentes técnicas, pero principalmente sube la... durante la cesárea, o sea, llega el trasco parto, no hay exceso de la vía a la boca, y hay que retirarlo una vez que se asoma el bolo cefálico del efecto y se retiró el balón. Los diferentes centros, en realidad, también, este proceso tenía diferentes aproximaciones. En Barcelona se realizaron 6 funciones para un ultrasonido, y después de eso, dijeron, es que esto es muy difícil, no lo podemos hacer. No hacía eso a Pablo, que nos decían nosotros siempre, vamos a hacer, y vamos a tratar, en proceso, en más de normalidad, los casos para ultrasonido, de emergencia o electivo. Lo cual también hace que los grupos sean un poco comparables. También quisimos tratar de categorizar las dificultades durante la promoción del balón. Encontramos que el ultrasonido, la inscripción en azul, por el procedimiento, básicamente, se sacó o no se sacó. En fetoscopía había muchos más detalles, y encontramos que había dificultad para traccionar o funcionar el balón, o entrar a la vía de diferentes factores. Básicamente, lo que encontramos es que esto es una línea de tiempo, en los casos, en los presentes de la fetoscopía, y esta línea representa la introducción de un nuevo instrumento. Hasta antes de eso, se tomaba el balón, se traccionaba, se sacaba inflado, y eso se hacía. Y, por supuesto, que era muy difícil, porque el balón había, de cierta forma, estaba comprimiendo bien, estaba un poco recabada la pared, y era difícil de retirar. Y luego, una línea de estiloscopia, cuando pusieron la aguja, en realidad empezaron a bajar el tema de la estiloscopia. Y con toda esta cosa de presente historia, llegamos a poner en algún manejo. Básicamente, si llega donde hay un paciente que llega a la gestacional, y no hay un distrés materno, o no hay impacto inminente, bueno, la conoción depende un poco de quién está ahí, qué es lo que sepa hacer y cómo sea con la aguja. Si pones con la aguja, bueno, trata con el ultrasonido. Y si no pones con la aguja, trata con el fetoscopio. No encontramos muchas diferencias entre los casos que se había sacado, lo hablamos con la estiloscopia, que eso lo ultrasonido en un tiempo hacia el parto. O sea, la estiloscopia no aceleró. Una dice, bueno, la hipertensión es un grosor caliente mayor, pero eso no indujo, o no llevó un parto acelerado en este caso. O sea, de cierta forma, los dos métodos serían complementarios. Si esto falla, de cierta forma, es imposible meterse a la boca del feto, bueno, esperar el momento del parto y hacer un éxito y en su momento del modelo. Y si todo esto falla, o el parto vaginal está inevitablemente llegando, bueno, hacer la conversación por natal y el 9MDI de nuestros amigos, que tiene mucha experiencia en el tema, en intubar, de cierta forma, en intubar, y es como meter una ojea. Aquí, un video que hicimos. Está acelerado, es que en Bélgica haga las cosas más rápido. Ah, sí. Como pueden ver, esta es una sala unificada, está en la cabeza del feto, tiene un balón, está en la telescopía, que lo está haciendo el inelatoro, y ahí, ya está poniendo el fetoscopio, pueden ver las plantas focales, y ahí está nuestro anillo del balón. Como pueden ver, va a aparecer un forces, una pinza, que toma esta colita del balón. Luego la aproxima hacia el fetoscopio, y ahí se pincha. O sea, mete una hoja, se pincha, y se retira el balón dentro del fetoscopio, y ahí pueden ver que se sale de la tráquea, y luego saca el fetoscopio, y el efecto queda colar y ahí. Y eso es lo que les tengo que contar. Un buen bebé, como usted puede llegar a estos 36 minutos. Paso por varios temas. Más que nada, mi misión era bien clara, aprender lo más posible, aprender lo más en un modelo posible, no solamente cosas de embarazo, sino que tal, sino que tendrá que traer, también, la capacidad de conocimiento y capacidad extinta, y de actualmente poder colaborar con los centros de los centros, o ni querer hacer esto. Estoy bastante contento de haber terminado el doctorado. Es una cosa no tan fácil, diría yo, terminar en los cuatro años. Al final se extiende esto, pero en realidad las limitantes, tanto familiares como económicas, y se va a terminar, y bueno, es mi equipo de trabajo, el nombre de Rayane, y todo el resto de la gente de todas partes del mundo, de Irlanda del Norte, Francia, que era Vietnam, Brasil, República Checa, Alemania, Sudáfrica. Es un equipo multidisciplinario, con científicos y médicos, con anatólogos, con pediatras, cirujanos infantiles, cirujanos fetales, y ya, con mucha riqueza. Para terminar, queríamos darle lo que estamos haciendo en la semana, hoy. Estamos desarrollando un programa de formación continua, investigación en medicina fetal y cirugía fetal, con implementación de un modelo de entrenamiento para la gestoscopia, tanto animal, en animales, como en modelos, sería plásticos de entrenamiento y de experimentación. Y estamos trabajando activamente para desarrollar este centro de cirugía experimental fetal, donde, de cierta forma, podrían estar en menor escala, pero aún estimular un poco lo que se hace en tiempos años, tenemos más funciones de iniciar, en corto plazo, este proyecto. Y lo que ya está funcionando, y de cierta forma hemos puesto acuerdo con el equipo, y yo me integro, un equipo de datos guiado de intervención fetal, para tener muy buena recepción, mantener el tema del diagnóstico fetal y los protocolos de manejo integral, tanto como el diagnóstico, la cirugía y el manejo postnatal, los casos que corresponden, para el láser de transcusión fetal, y nosotros también estamos haciendo forma ofreciéndolo, y en un futuro, ojalá acertemos, vamos a estar haciendo fetal escotoscopía para la reparación neutro-espinalicia, que se está estudiando en Belford, en Teja, y ojalá que funcione, y si funciona, nosotros vamos a subir un poco a ese carro, y bueno, a continuar también con el tema del valor para hermías germáticas, para concretar y esperar un poco lo que hace el resultado en total trae para ser moderado. Así que siempre se confiaba en mandar a los pacientes a seguir en contra de la tribuna, en un tanto en la unidad de medicina mediatal, como en la Universidad de Desarrollo, estamos haciendo esfuerzos intensos, para que esto siga mejorando, y consolidar el equipo, y consolidar también los temas que estamos practicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por una presentación que reúne muchas características de ser enormemente fascinante, no solamente desde el punto de vista de la aplicación clínica, sino cómo se hace un camino, o en tu caso una experiencia prácticamente cero de investigación, me imagino, a poder lograr este número de investigaciones, y poder colaborar con el conocimiento de un área que es bastante esquiva a la mayoría de nosotros los clínicos. Creo que la presentación, aparte de lo brillante que ha sido, tiene dos connotaciones que creo que es importante destacar en la reunión, y me gustaría primero preguntarte, este doctorado que tú hiciste, sigue en curso, o sea, si hay médicos interesados, médicos jóvenes o pecados que tengan ganas de poder realizar este PhD, ¿cuál sería el camino más rápido que pueden hacer como para poder postular, o que las escuelas de medicina comienzan a preparar más gente que tiene que ser necesariamente gente joven? Esto es una deuda que tenemos nosotros en el país para preparar, no solamente clínicos, sino también investigadores en el área de desarrollo de la medicina y la cirugía fetal. Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, claro, mi experiencia antes de irme era menor, por respecto a la investigación, cuando estaba, bueno, me formé en la Universidad de Chile, y es más relevante, y nosotros tuvimos un grupo de estudiantes que tenía mucha curiosidad científica, y participé en la cadena científica, y también participé en la creación de un congreso que todavía existe, que los estudiantes de medicina, que son las sesiones quirúrgicos, o sea, cuando nos hemos muerto en la revolución, acá es algo quirúrgico, que básicamente es la reunión de cirugía, ginecología y biología, que hasta el día de hoy sigue funcionando, y ayuda un poco a los estudiantes de medicina a tener un lugar donde presentar su estudio, porque en la Universidad, actualmente existe investigación, si bien no para cantar a un doctorado, pero existen cosas muy interesantes que presentar, y ahí un poco quedó la idea también, postulé a un doctorado en la Universidad de Chile con especialización en Uribe, así que en ASPAS hasta que encontré lo de Urbano. ¿Qué tienen que hacer? De cierta forma, bueno, es la postulación abierta, existen grupos destinados específicamente a gente en la Uribe, lo cual es muy interesante, o sea, cuando se cumpla hasta allá, haciendo un doctorado en el tema de restricción de crecimiento y complicaciones a largo plazo, es muy interesante la presentación, que probablemente lo vamos a ver creo que un año y medio, ojalá nos pueda contar su experiencia. y quedó ahora seleccionado un bioquímico o alguien de la área científica, no médico, a ser sustentado en Barcelona, y también hay una de cada ginecología que también era luego, que está en la lista, el shortlist que se le llaman ahí, está viendo quién queda, quién no queda, probablemente ya sea otra de las personas que también van a quedar en Barcelona, y también van a estar trabajando en este tema, espero en la parte finalizada. Las postulaciones es súper simple, se mete al sitio y conoce su información y es bien transparente, y no depende ni de mí ni idea de pena de toda la comunidad de la Unión Europea, y en la Unión Europea hay un comité científico y económico que evalúa las postulaciones y decide qué candidatos quedan, vamos a ver, dedo gracias a esta forma, así que eso es bien interesante. Otra cosa que también, nosotros estamos trabajando en la Universidad de Desarrollo, es tratar de que nuestro doctorado, que en la Universidad de Desarrollo tiene varios años, a variar, desarrollando ya un doctorado en ciencia biomédica, tratar de unirlo en un yoydipri con la Universidad de Loaña, que eso, bueno, estamos en realidad todavía en el trabajo de papel, que llevo ya un tiempo, pero que nuestros estudiantes de doctorados puedan pasar un año, dos años, en la Universidad de Loaña, y tener un grado de conjunto, Universidad de Desarrollo y Universidad de Loaña, que eso es una de mis ambiciones más grandes en este momento, y me gustaría que eso se pudiese llegar a cabo. Entonces, de esta forma, también postular al doctorado de Universidad de Desarrollo, eventualmente puede ser dispuesta a tener estos doctorados también internacionales, con financiamiento local e internacional. No, perfecto, eso es muy importante, sobre todo a los médicos jóvenes que están escuchándolos, posiblemente a los que están en un plan de beca y quieren hacer un poco de medicina un poco más sofisticada, porque en realidad lo que se hace en Europa, no solamente se puede hacer en algunas universidades, sino que también yo recuerdo que todas las limitaciones éticas que había para mantener un laboratorio con animales, de hecho, tenía que pasar por unos criterios de comités de ética enormemente estrictos para poder hacer experimentos de los animales, y si esto está montado en algún lugar, por supuesto, es muy interesante poder practicarlo ya. Y ahí viene mi segunda pregunta, porque Chile es un país relativamente pequeño, no estamos ubicados en el centro de Latinoamérica, por lo tanto incluso la gente que podría hacer referencia a nuestro país también encuentra una limitación geográfica importante. Y el hecho de que se desarrollan tantas unidades de medicina federal, yo creo que tenemos por habitante el mayor número de unidades de cirugía federal o de medicina federal del planeta. Eso de cierta manera también hace que el número de casos no se concentre, y de tal manera que el número de pacientes se empieza a discregar en diferentes lugares. ¿Cuál sería la estrategia que ustedes tienen como para poder abonar estos esfuerzos, cosa de que las unidades sean unidades muy bien establecidas y que teóricamente puedan publicar también sus investigaciones? Porque nos encontramos que en Chile no se obliga a lo que se hace, por lo tanto nadie tiene la transparencia de poder decir estos son nuestros resultados y esto es lo que estamos tratando de hacer, o estos son los resultados finales tan importantes que también es algo que nos falta mucho en el desarrollo. ¿Cuál es tu idea sobre todo esto? Esa es una excelente pregunta, porque hay un poco de lo que se preguntaba. Básicamente en América Alemana el equipo que lleva un tiempo trabajando en esto y tiene bastante experiencia y ha realizado bastantes procedimientos, más que nada en el área de placer. Si bien existe en Santiago está el hospital público de San Borja que está empezando ahora y está en Tanca, esto tiene que hacer un gran trabajo. De esta forma nosotros participamos en esto, la clínica tiene un sistema de beneficencia, también de poder captar pacientes que no sean solamente del sector privado, que existe ahora también un código de FONASA que nos permite tratar a estos pacientes en clínica alemana. Y de esta forma nosotros lo que queremos ofrecer en esto es, como bien tú lo dices, no existen casos que operemos todas las semanas, con suerte creo que son 2, 3 al año en clínica alemana, si me equivoco, y en todo Chile serán 8 o 10 casos. Entonces a nosotros nos interesa mucho que hiciste primero una detección, y lo que hace el SI, lo que hace la sociedad también de emocionar gente, de estar atento a que estos casos tienen en torno de terapia, porque muchos se presentan a las 14, 15 semanas, es una ecografía de semana y ya está todo el desastre, y la terapia ya no se puede realizar, no se hacía. Entonces la detección temprana es muy importante, entonces de esta forma nosotros podemos apoyar y motivar a los artificialistas, o a los anacrónicos, que se conecta estos diagnósticos, porque la terapia efectivamente puede llevar a un cambio importante en la soberbia y en las complicaciones. La otra parte es que nosotros también pensamos en esto, y decimos, bueno, si vamos a estar haciendo 3 veces al año, tenemos que tener una forma nosotros de mantenernos entrenados, y despiertos en este tema, queremos que lleguen a ese tema, oye, ¿dónde está guardado el teléfono? Estamos trabajando con Víctor, con el equipo, tenemos que tener un protocolo, de dónde están las cosas, qué son las cosas que necesitamos, quién es la acionaria, quién es el anestesista, quién es el educado, quién es el ecografista, dónde se controla, cuándo se controla, cuándo llega, cómo ingresa, dónde va el tema de la eficiencia, si es que necesita, cuál es la configuración del láser, etc. Y también vamos a tener entrenamientos en estos modelos, que son de cierta forma con plásticos, que permiten hacer ecografía, y que permiten mantener de cierta forma la experiencia, que igual adquirí yo, y que tienen también el equipo, por ejemplo, en clínica alemana. Y también esto nos permite, eventualmente, tener este tema de entrenamiento y tener estos modelos, nos permite desarrollar nuevas terapias, probar, traer. Como tú ya decías, en el boca, es muy complejo el tema de la experimentación animal, acá en Chile también es muy importante, que son todas las normas éticas, pero ciertamente los costos acá en Chile son muy bajos. Una oveja embarazada en un país, que cuesta más o menos 1,000 euros, y mantenerla durante el tiempo en el experimento, son lo mismo. O sea, si me dice que yo tener, o sea, un experimento en 20 ovejas, necesitará 20.040 kilómetros, al tiro. Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista disupeito, que se están haciendo experimentos, estos láser que están dando, se hacen en Suáfila. Suáfila cuesta lo mismo que en Chile. Entonces, viajan los estudiantes de doctorado a Suáfila, con llanas, sentimientos de cirugía, y vuelven, y fue así. Entonces, nosotros podemos, y queremos, montar una plataforma, y que sean capaces de, 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 de un alto estándar, de producción científica, y, básicamente, poder compartir nuestros recursos, con nuestra facilidad, los costos de, de experimentación animal, cumpliendo todas las noticias, por supuesto, ética europea, no sólo para ni una duda, de que se hace así, pero con mejores costos. Y, desde un punto de vista, la otra parte que me interesó mucho, el tema de las partículas, de las partículas. Nosotros, cuando traemos las partículas, viaja en un, un baño, un tubito, y nosotros la aplicamos acá, nos sacamos muestras, producimos muestras, mandamos muestras para allá, nos producimos acá, podemos analizar la clínica alemana, el laboratorio, hay un fluorescencia espectacular, podemos mandar muestras, terminar, hacer con nano, resonancia, etc., todo lo que está en el global, el contacto está hecho. Y, de esta forma, tenemos que montar un poco la plataforma, empezar a trabajar, y, y, llevar lo que hagamos. Y, la tercera patita, es el entrenamiento afuera. Las, las áreas que todavía no están, completamente, desarrolladas, en el centro, las, queremos complementar, en el Monaco Fabio Alta, un centro muy grande en el mundo, en este momento, están entrenando con menos ocho, y el centro de Brasil, en un solo centro, o sea, la cantidad que hacen ahí, es un punto crítico para ir, para poder ver todo lo que están haciendo, y, bueno, tenemos, eh, relaciones cercanas con el centro, bueno, de Nueva Aina, y también en Estados Unidos, donde actualmente, podemos complementar, eh, nuestra terapia total. No, no hemos querido, de ninguna forma, eh, tomar cosas que ya se han haciendo bien, o sea, y, bueno, nos metemos un poco en el finalicia, y, 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 no me interesa saber qué pasa hacer un diagnóstico local, ver si estamos haciendo bien las cosas si estamos haciéndolas bien, si vamos, apoyemos a hacer lo que están haciendo bien si no están haciendo también, bueno, saber qué hay manejamiento cómo contactar gente que efectivamente venga a ver si están haciendo bien las cosas o pueden ir y viajar y de esta forma lo que tiene la economía europeada nuestros programas que son tan multidisciplinos es que nosotros funcionamos un poco así yo pienso, de esta forma pienso un poco así multidisciplinos, multiguar, colaboración y a ver, mejorar las cosas locales y de esta forma publicándonos, porque se hace muchos años para este tono claro, bueno, uno de los problemas que hay en Chile es que a diferencia de Europa que son medicinas socializadas, está todo el sistema de salud pública dirigido a que estas intervenciones se hagan en un centro por país o tal vez en uno o dos centros por Europa pero acá en Chile como hay una medicina pediatrizada donde hay otros intereses eso también está incluyendo en que se creen nuevos centros nuevas intenciones o al menos que algunos centros digan bueno, nosotros también lo estamos haciendo y eso disminuye la carga de pacientes en un centro único y eso lamentablemente no va a pasar y no va a seguir pasando así que teóricamente aquí lo que va a primar es el sentido común de básicamente los médicos que están involucrados en esto porque la única manera puede ser es el comité de trabajo que en el fondo el respeto sea un respeto permanente por otras instituciones y que en el fondo prime lo que está ocurriendo con los pacientes porque si no se va a perder absolutamente toda la posibilidad de crear experiencia una experiencia que se valiera y que en el fondo sigue ayudando a los nacientes lamentablemente que eso no ha ocurrido en ese sentido y hemos sido incluso hasta un poco egoístas en compartir lo que vamos a hacer en tocar estas operaciones no se han hecho que básicamente queda restringida a las instituciones y no se invita a gente que pudiera estar interesada en practicar o desconocer posibilidades que no se van a dar mucho por lo menos en media repática yo tengo entendido que se han hecho algunos intentos tanto afuera como en Chile al dejar a gente hacer y los resultados no han sido muy buenos por lo tanto también tenemos encima ese problema que cuando viene gente a operar a Chile no se encuentra en su ambiente porque no es lo mismo que por ejemplo una persona se opere en el Children's Hospital en Texas donde todo el mundo sabe lo que hay que hacer y está todo absolutamente preparado a que venga el médico estrella allá a operar a Chile y se encuentren en una serie de deficiencias que no son posibles arreglar en ese minuto por lo tanto el sistema no está funcionando y hay que preparar la situación en vista del arreglo actual en ese momento y con resultados que muchas veces han sido desfavorables entonces también influye en la situación de que hay que tomar una política a nivel de sociedad a nivel de servicio de salud como que esto se pueda desarrollar en algunos lugares donde teóricamente todo alimenten el sistema nosotros tenemos la recetación con el Doctor Alcalde en la presente hemos operado en la clínica de las cóndicas creo que ya 30 cirugías de... cirugías de finalicia nosotros ayudamos a formar el programa de cirugía final por lo tanto hay un núcleo importante pero en este momento es posible lo que tu mencionaste es parte de tu última diapositiva que tal vez esto se está moviendo la cirugía mínimamente invasiva y en este momento no hay nadie en Chile que no habrá operación de cirugía mínimamente invasiva en este momento no se cuantas personas podrían hacer colocar un balón porque no solamente se necesita la estrés sino también el decremento adecuado y todo en ese sentido por supuesto que la intención de las presentaciones es difundir lo que se puede hacer y tratar de que estas referencias sean hechas a los centros donde existe la gente y lo hará de hacer y ojalá la gente que lo esté haciendo no tenga el egoísmo de quedarse con los casos sino que tratar de compartir con los que potencialmente estén interesados en ver cómo se hace o ver la metódica que se pueda hacer y en este sentido por supuesto hay que ser cuidadosos también con toda la gente que está participando como alumno porque si ustedes forman a 10 personas no me cae ninguna duda que en 3 años más van a tener 10 centros de cirugía aplicada con cada uno de los alumnos que tienen entonces la tendencia a ser estrella también influye en esto y hay que ser bastante consciente de eso de que eso puede subir y una intención tal lo hable como la que tú dices de poder preparar gente que al final puede ser una cuchillada por la espalda para poder seguir concentrando los casos en los grupos no sé si me entiendes la pregunta primero en realidad esta tendencia de multiplicar los centros es mundial o sea en Bélgica ya hay 3 centros en Holanda hay 3 centros más en Alemania hay 4 y desde que yo llegué hace 4 años ya ya tenía bueno todos los casos de Holanda, Bélgica, Israel, República Checa, Polonia, etc. 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 vamos a tener algunos casos de Bélgica y algunos casos de Reino Unido que todavía no tienen cirugía en alguna de estas cosas en realidad fue alto trabajo pero seguimos teniendo 2 cirugías por semana no sé si pero pasamos de ser 5 o 6 a 1 o 2 y a veces pasaban varias semanas que no y era una tendencia mundial y no se podía ir contra eso desde el punto de vista lo que dices tú de concentrar esfuerzos la sociedad donde mi ciudad de la Santa Santa en realidad es lugar claramente un buen año tuve el honor de asistir como oyente al curso de la División de Ecografía hace un tiempo y conversé con alguna gente que está haciendo la cirugía estatal y lo único que recibí fue muy buena o audita por decirlo así me invitaron a seguir allá a ver la cirugía incluso también a tratar de revisar los casos mi sensación bueno tal vez soy un mejor y muy nuevo y un poco tiempo en Chile no sé es a una disposición total de todos los centros que hemos comentado de colaborar de ver casos de mandar casos de aprender y eventualmente si de esa forma nosotros tenemos súper claro que si ponemos estos modelos y ofrecemos un curso de aprender ya que viene y queremos un poco hacer cirugías que tal también puede ser más que nada para mostrar lo que nosotros queremos hacer pensando que alguien no sé hacer un láser en un modelo después va a ser capaz de hacer un láser porque involucra muchos pasos pero si ver ver el modelo ver cómo se hace el video hay un poco para gente entender lo que se está haciendo en nuestro centro cómo funciona el equipo cuál es el respaldo que queremos dar a los pacientes y de todas formas validar un poco lo que nosotros estamos haciendo de la cirugía tiene alguna estimación de cuántos fetos con que nos ayudan a manejar el manejo estatalizado ha mejorado muchísimo el pronóstico sin intervención de natal y bueno lo que nos ha mejorado muchísimo entonces la eneofremática el manejo actual está en por decirlo así desde el punto de vista técnico nosotros en clínica alemana tenemos tanto el equipo como el equipo humano para poner valor o sea yo no me entrené este tema puedo sacarlo con aguja sin aguja pero tenemos estamos un poco obviamente a la espera de ver qué pasa con el tema de los estudios porque como dijiste hubo una experiencia no tan buena que en chile y yo estoy 100% convencido de que el manejo debe ser integral de las pacientes o sea el diagnóstico el tratamiento y el manejo perinatal y postnatal son tanto más importante que el barco pero si el manejo postnatal no se hace en la institución preparada como bueno nosotros estamos tratando de hacer estos manejos hacia el futuro en nuestro mismo centro y que esté estandarizado en el manejo como está estandarizado en tu papá podría decir que también no vale tanto la pena hacer una terapia que está todavía en un detalle experimental de todas formas estamos muy interesados en que esto sigue y si en todo el estudio dicen que funciona bueno lo vamos a hacer efectivamente de todas formas ¿hay algún comentario de la audiencia? tenemos un neonatólogo de acá especialista no tengo que dar o sea con la autoridad al público que es súper reconfortante una charla detenido se olvida definitivamente el problema pulmonar a mí me sorprende como hoy día las publicaciones en realidad ya son bajo 29 semanas en realidad ya los niños de 30 31, 32 semanas ya ni siquiera se siguen no son parte de las publicaciones no son parte de las publicaciones las publicaciones son bajo 29 semanas en realidad también dentro de ese grupo el 80% son bajo 27 semanas o sea en el fondo el grupo el grupo que está objeto digamos de los esfuerzos unidos de 22 23 24 25 26 semanas y sin lugar a dudas que el trabajo en equipo que los médicos que los médicos desoyemos la habilidad en banda que también tengamos tiempo pocioso mucho tiempo pocioso para poder trabajar leer y poder avanzar es súper importante así que estoy muy contento y bueno nosotros cuando hablamos con Javier también cuando partimos también lo que hicimos es súper vacío lo que hicimos fue una charla en salud pública en realidad en definitiva independiente de donde estemos los que han hecho esfuerzos por por trabajar dependiendo en alguna de sus especialidades verdad no pueden perder la visión de salud pública porque si no es casi imposible tener resultados buenos a los pacientes oye hablando del área gestacional que mencionas cuando se están colocando los valores porque los valores se están colocando 26 semanas la próxima vez no ha habido ningún avance en colocarlo antes en realidad los avances van a ponerlo después porque el cerebro se pone más o menos hacia el área gestacional yo creo que incluso uno está cerca de las 30 semanas porque se sabe que al poner el balón se aumenta la prematuridad y la prematuridad es lo que mata la idea dramática de todas formas entonces hacer una intervención eventualmente hacer una segunda intervención a estos efectos que ya tienen mucho daño y compromiso pulmonar es lo que eventualmente también podría desarmar un poco esta historia del balón por eso está la importancia de desarrollar nuestras terapias médicas partículas fortalecimiento de la enfermedad 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 Después de desarrollar la idea, existe mucha gente que trabaja en clínica de la manera que puede hacer también ideas. El y Natales, es muy importante eso, no es tratarlo. No solamente el manejo es pre-natal, también por-natal, hay que estar adentro a este tipo de cosas y pensar también en lo que pasa después. Y tratar de que nuestro esfuerzo pre-natal y por-natal sea una cosa más buena que mía y trabajar en conjunto. Eso también lo metí muy interesante. Doctora Arcalde, algún comentario, cirugía finalicia, la aproximación transuterina o vía la parotomía o vía endoscópica? No, yo quiero felicitar a Julio de su bonita y fascinante presentación. No sé cuánto tiempo lleva en Chile, porque te oigo como que no está contaminado con una lucha sin pasteles. No sé cuál es el protagonismo de estar en cualquier cantidad de centros de cirugía fetal. Creo que tú le has dado en el fondo un respaldo a esta sociedad que debiera de alguna manera modular y liderar, te digo yo, esta reunión de distintos centros y compartir sus experiencias y publicar sus resultados. Porque creo que este es un área fascinante que permite rescatar, te digo yo, es una Bushelina no abierta, abre un desafío importante. Uno, de adhechamiento. Yo creo que yo decía, bueno, hay desconocidos, cuando apareció la cirugía cerrada, ahí se buscan los que son muy buenos de abierto y no malos de los cópicos. o sea, uno siempre tiene una idea cuando muestran un video de que es fácil mirar y que uno pone una cámara de televisión dentro del útero y ve como si hubiera visto la televisión, no acepto, no acepto, de verdad cuando tú quieres hacer, te digo yo, un láser de reducción vascular, no es fácil para todos, no es fácil, y de verdad que esto necesita comunicar experiencias, compartir, te digo yo, casos, discutir casos, tenerlo en el periódico, yo claramente quiero felicitar porque ha dado una exposición abierta, en el fondo solidaria y me alegro que la clínica alemana esté formando un grupo que está en esa línea, un aporte para la sociedad y un aporte para la especialidad. ¿Algún otro comentario? ¿Víctor, Jorge? Yo creo que lo que, Julio, la presentación es preciosa, lo que hemos observado en alguna medida, rayo con la sensación, nanopartícula, es una cosa que yo que trabajo en la Universidad de San José hace tanto tiempo, casi como que me supera. En esa misma línea quería estimularte para que se abran los canales para que la gente del servicio público pueda tener acceso a esto, porque una de las cosas elementales para tener una buena unidad de cirugía fetal es que los cirujanos estén permanentemente operando, y si van a restringirse o no van a tener acceso a los pacientes del sistema público, que son, pienso yo, la mayoría, en este minuto que tendría a poseer esta patología y otra patología, evidentemente que se va a suceder una situación que un poquito es sofrenica. Tienen ustedes un grupo de cirujanos espectaculares en una unidad espectacular, en una clínica privada, donde lamentablemente la gente que tiene la enfermedad no tiene acceso. Entonces, eso hace que, por ejemplo, Garo Corral haya desarrollado una bífida en Blancagua, y eso abre una ventana de posibilidades para la gente que no tiene acceso a los centros. Entonces, como representante de Chocoya del sistema público, ojalá los canales estén abiertos para que el Ministerio, junto con la Universidad del Desarrollo y la Clínica de Mana, desde una perspectiva tripartita, logren hacer que esto sea una fuente de llegación de pacientes expedidas y abierta para todos. Es una manera muy buena de que ustedes progresen y que la gente tenga el beneficio de esta ciencia ficción. Muchas gracias, María, porque eso es absolutamente importante y de cierta forma un poco como la propaganda, es que yo quería hacer un poco eso. Nosotros en Clínica Alemania, gracias a que en una fundación, de cierta forma, existen recursos para este tipo de cosas, y hay un presupuesto de eficiencia, tenemos que hacerlo explícito, de cierta forma, cuántos casos, cuántas personas, cuántos tratamientos, en qué condiciones, y de cierta forma, hasta el momento, se había estado gestionando vía para el octavo, pero además, siempre para nosotros, pero de todas formas, creemos, no estamos todavía como 100% listos, como para decir, voy a mandar una guía a San José, a este hospital, pero creo que no mucho tiempo más, tenemos que hacerlo explícito, cuántos casos por año nosotros vamos a hostear 100%, con hospitalización, traslado, laces, etc. Y es la clínica, de cierta forma, la que nosotros creemos como centro, es no solamente un centro solidario desde el punto de vista del conocimiento y de la práctica, sino también un centro solidario desde el punto de vista de los recursos, y si bien todos tenemos claro que la institución en Chile es una cosa bien compleja, nosotros podemos tratar de aportar un poco en ese sentido, y de manera lo tiene súper claro, y no solamente en la área sin dificultar, sino también en otras áreas, también existe apoyo. De cierta forma, lo que tú dices es súper importante, en el caso de los físicos, tienen que estar los canales abiertos y tienen que ser súper claro cómo, cuándo, quién llama, carta manda, quién lo manda, nosotros estamos trabajando activamente en tener una pauta transparente de quiénes son las pacientes que nosotros tenemos la capacidad técnica de hacer algo, y cómo se puede beneficiar, y cuál es el costo o el no costo de estos centros, que eso, de todas formas, lo que lo dices es súper importante, o sea, existe un centro con un equipamiento de alta tecnología, que esto estamos pensando en renovar, y por ejemplo, un poco lo último que está disponible, pero necesitamos entre los pacientes para mantener nuestras capacidades técnicas, y yo creo que las pacientes también necesitan un poco el acceso a la suficiencia. Por supuesto, vamos a ir lo antes posible, y estamos trabajando en hacer un formato, esto involucra al cliente, administraor, economista, etc., no será tan fácil, pero el presupuesto está. El tema que tú dices es que el costo es inmenso. El costo es grande. Yo te digo, en un caso, maneja con prematuridad extrema, en el fondo con unidades de intensivo, de oriental prolongada, de hospitalizaciones maternas largas, yo creo que no sé, cuando uno le tira el número a cada caso, te puede gastar el presupuesto así, yo, de beneficencia de todo el año. Sí, gracias a un poco el mecanismo que tiene Inca Alemana y el esfuerzo que se ha hecho en Inca Alemana de tratar de pillar un poco la utilidad en Inca Alemana en Brasil, mi doctorado ni siquiera pudo decir lo que cuesta, y lo que pago Inca Alemana a Béjica para formar. Hay esfuerzos inmersos, de formación, de evaluación del procedimiento y de persistir formando y manteniendo la calidad del servicio y la calidad de atención en equipo, en personal. Y obviamente, como lo bien dice, no sacamos nada, formándonos espectacularmente en mandar cohetas a la grupo y no tenemos pacientes que subieran a estos cohetes. Entonces, también está contemplado esto. Obviamente, tenemos que hacer súper criterioso en seleccionar a los pacientes y no, de cierta forma, disfagar recursos que pudiesen beneficiar a pacientes que estudiaban que les van a beneficiar, tratando de hacer una, no sé, una cirugía un poco, que no estén preparados y decir, bueno, pudiéramos la cuestión y gastar muchos recursos y en realidad no tenemos indicación y nosotros, en todo ese sentido, tratamos de ser súper responsables en nuestras capacidades, en nuestro equipo y de cierta forma, dejamos de ser responsables un poco fuera de nuestro espectro porque ya es el plazo mejor que nosotros y tiene esta cobertura pública súper estructural y vamos a trabajar en realidad para cooperar con lo que ya existe, no para destruir lo que existe y tratando un poco de ser súper criterioso en el tema de la justicia un poco social que es también una de las cosas que nos corresponde. ¿Y el doctor Cártez y el doctor de Ceregas? Mira, bueno, primero quiero felicitar que en realidad porque realmente yo creo que esto ha puesto bastante importante a estar cuatro años allá en Bélgica, cuando se estuvo a la venta y hay algunos costos familiares también que son importantes y complicados. Yo creo que los canales están abiertos, en realidad. Yo creo que en el fondo hay que restructurar un poco lo que es, por ejemplo, la unidad de gestión de cámaras. Existe en este momento, el Ministerio de Salud tiene una UGCC, la unidad de gestión de cámaras, en que si en el Hospital San José hay una paciente de 28 sombras, tiene un gel y se tiene que operar, y el Hospital San José no tiene un cupo en ese momento en la UTIM1, llaman a la unidad de gestión de cámaras, y la unidad de gestión de cámaras manda a ese paciente a alguna clínica privada, ya sea tabatura, la forma de ingresa, etc. Yo creo que en este caso se podría tratar de hablar con el Ministerio de Salud y hacer algo como eso. Si lo que pasa es que la gente va a sienter una hembra climática, tiene 20 semanas.